Más de 200 líderes de la Iglesia Católica en la diócesis de Matagalpa forman parte de los facilitadores judiciales que tienen por misión promover entendimiento en las comunidades. Pacificar las comunidades de la diócesis, es decir, cada comunidad donde nosotros tenemos un facilitador, su principal función es pacificar la comunidad a través de diversas actividades o trabajos que realizan, como por ejemplo dar capacitaciones o charlas de prevención del delito, por ejemplo, o también capacitaciones en temas de derechos humanos, asesorías, consejería y ayudar a la gente principalmente a que aprendan a dialogar para la instauración de una cultura de paz. Y del grupo de facilitadores que hay en la parroquia, que es un facilitador por cada comunidad que atiende la parroquia, entonces tenemos en total, podríamos poner el ejemplo de la parroquia de Rancho Grande, por ejemplo, donde son más de 40 comunidades, sin embargo tenemos, por ejemplo, 35 facilitadores y de esos 35 se eligen dos, un coordinador y un vicecoordinador de los facilitadores, para una mayor comunicación con el párroco y también con nosotros, que somos quienes le damos seguimiento y coordinamos el servicio. Explican que este mecanismo ha sido eficiente y ha dejado beneficios para las comunidades. Los frutos han sido abundantes, lo único que los facilitadores no tienen una visibilidad, podríamos decir, mediática, porque trabajan, ellos digamos, su primer contacto lo hacen con las personas de la comunidad, entonces las comunidades logran ver el fruto inmediato, que en este caso es, uno, la prevención de la violencia, lo segundo es la resolución de conflictos a través del diálogo, por ejemplo, con las mediaciones, otro fruto grande que tenemos. La otra es que hay muchas personas formadas en temas de derechos humanos, en temas de doctrina social de la iglesia, que ese es nuestro brazo fundamental, el evangelio, vemos también familias reconciliadas, y lo podemos ver de forma práctica, familias reconciliadas, asesorías brindadas, personas que han realizado trámites sin necesidad de hacer ningún pago económico, por ejemplo, y fundamentalmente tener a un facilitador, alguien que facilita, en la misma comunidad donde está la persona, haciendo más accesible el acceso a la justicia. Marcos Medina, Noticias 12.